¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a su canal de Barbies World USA. Y mi nombre es Lupita. El día de hoy tenemos el evento porque finalicé la tienda de ropa y llegó el evento con el DJ Kika Keka. Y bueno, aquí están todos los diseños que he hecho de casas. Y en mi isla está el Festival de Dance Internacional. Pero quería grabarles un poquito de lo que he hecho. Esa es mi tienda de ahora. Y a todos los que están en sus vacaciones, en sus casas vacacionales. Y me da mucho gusto tenerles el video. Aunque bueno, ahorita está medio mal enfocado el celular. Pero es muy bonito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.